¡Puta madre! Ese fue. Los del mezcal agredieron a la mujer. Sí, le empezaron a pegar patadas en la cara. Los del mezcal. Ya quedó grabado. Fueron ellos. Ya quedó grabado. Ya quedó grabado, ya quedó grabado. La llave de la boca. Ya recibe el trabajo. Ya recibe el. Corte. No tenía mucho pañer. Fueron los del mezcal. Estamos aquí frente a la casa del mezcal. en la casa de mezcal del 20 de noviembre le empezaron a pegar a los muchachos los guaruras le empezaron a pegar a un consumidor aquí a la altura del 20 de noviembre le pegaron a una mujer en la cara le dieron patadas para sacarlos a la fuerza y ahorita llegó la policía pero lo están llegando para que ya no pasen a comprar para que beben pues ahí están los agredidos al muchacho de la camisa rosa le dieron patadas en la cara golpeado brutalmente por los de la casa de mezcal uno del mezcal empezó a llorar para poder pegarle empezó a llorar y para poder pegarle entre todos empezaron empezó a llorar empezó a llorar ese gordito que está ahí empezó ese fue el gordo el que está ahí y fueron agredidos brutalmente por los de la casa del mezcal aquí en la casa del 20 de noviembre le pegaron a una a su esposa y al hombre el patadas en la cara un hombre empezó un hombre empezó a llorar para poder simular y poder pegarle la policía todavía no ha hecho nada no les ha dicho nada acá ya se encuentran refuerzos porque esa policía no sirve no sirve esa policía ese señor que está allá en la esquina ese señor le acaban de pegar ese señor fue el que le pegó y se metieron como unos días a pegarles a los agredidos están muy enojados a la chava le rompieron su camisa mira ma se le están pidiendo la declaración al chiclero entre ellos entre todos le pegaron empezaron a llorar para poder simular y ya le pegaron patadas ahí lo aventaron a la pared le azotaron la de esa de la puerta esa que está ahí la azotaron ahí ya acercamiento que es un poquito vamos para acá que no se den cuenta ya le van a decir ya no grabes nada desgraciadamente si este luego ellos me senten le van a decir les